Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué está pasando con Bitcoin. Buenos días a todos, bienvenidos al canal. Y como decía el otro día, los 6.300 aproximadamente ya los tenemos casi, casi, casi en vista. Es decir, hay gente que no le gusta, ¿vale? Hay gente que no le gusta, yo lo sé, por eso lo pongo en el título del vídeo, ¿vale? Porque comparar Bitcoin con valores tradicionales, normales, corrientes, pues a la gente, pues como que hay mucho erudito, mucho, no sé, hay gente que no le, simplemente pues no le gusta, ¿vale? Pues vamos a ver que decíamos que había que estar muy, muy atentos, ¿vale? A los mercados. Y fijaros cómo dos velas y dos velas de cuatro horas, dos velas y dos velas de cuatro horas en Bitcoin, ¿vale? Hay que estar muy atentos a lo que pasa en el mercado, ¿vale? Porque en cualquier momento, si os fijáis, es que la figura es prácticamente igual, esta subida con esta, esta subida con esta. Ahora nos vamos, Bitcoin, de hecho, está incluso un poquito por delante, ya tenemos aquí un canal que nos está indicando que nos podemos ir un poquito más abajo. De momento, el otro día hablamos de los 6.300 y pico, que es la zona de, en cuatro horas, ¿vale? La media de 200. Muy importante, fijaros cómo en este gráfico, vamos a quitarlo a la comparativa, ya vamos a dejarlo únicamente en Bitcoin, ¿vale? Fijaros cómo, aquí lo vamos a ver bien, esta línea de tendencia que tengo aquí puesta en la fuerza de mercado, ¿vale? Partió de este mínimo que hizo, esta otra pequeña caída que hubo aquí, corrección, buena, y además si vemos Fibonacci son clavados. Y ha intentado una, dos, y estamos en la tercera vez, ¿vale? Caer por debajo de ella. Creo que va a caer, lo que decía el otro día, creo que iremos a esta zona de aquí. Hablábamos de la zona de 6.300 y pico, más o menos aquí, que quiere decir que podemos hacer alguna mecha por debajo. Y después ya veremos, vamos a ver, ¿vale? Es posible que nos recuperemos, que tengamos otra onda y nos recuperemos y vayamos a esta línea de tendencia, ¿vale? Que hablábamos de este canal que hizo un toque, dos toques, tres toques, cuatro, cinco, lo pasó, se apoyó, bla, 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 ¿vale? Entonces, podemos venir aquí perfectamente, lo que nos damos es aquí, si va a ser aquí, si va a ser aquí, como lo haga, es cuestión de ir viendo el mercado. Sí que nos indican, tenemos dos puntos, ¿vale? Por un lado, vamos a ver el RSI, ¿vale? De cuatro horas, a mí me gusta mucho ver el de cuatro horas porque nos da indicaciones muy interesantes. El de cuatro horas nos está diciendo que tocó arriba y que se nos está yendo pues a la parte de abajo. Con lo cual, esta zona, inclusive esta zona que hablábamos, es perfectamente factible por las distancias que tenemos, ¿vale? Vamos a ver que realmente al final rompamos esta zona y nos vengamos aquí abajo en el gráfico de fuerza. Y por otro lado, vamos a ver en una hora cómo tenemos ambas dos. Fijaros que ya nos queda poco para llegar a la línea roja que tenemos aquí marcada y a esta línea amarilla que tenemos aquí abajo, que es una caída interesante. Y nos puede llevar a puntos, pues eso, 6.000 y pico y vamos a ver cómo lo aguantamos en gráfico de una hora porque es complicado. Pero bueno, vamos a tener cierta confianza en que en este primer tramo, por así decirlo, el RSI y la fuerza en la línea roja, entre la roja, roja y amarilla, vamos a ver cómo se comporta. Y el RSI, estamos hablando de un RSI de 21, no de 14, ¿vale? Hay gente que utiliza mucho el de 14 y yo utilizo el de 21. Bueno, me resulta bastante más claro a la hora de tomar decisiones si aquí entro en largo y aquí entro en corto, ¿vale? Entonces, vamos a esperar a que caiga. Yo estoy en cortos, estaba deseando pescar un pequeño corto y bueno, pues ahí está. Vamos a ver que llegue donde tiene que llegar y después vamos a ver cómo actúa. Porque si se nos sale de la gráfica, pues como se ha salido otras veces y nos mete puñalada aquí, puñalada aquí, veis que desde este punto que bajó, este otro punto, hasta este otro punto, fijaros el precio donde está. Entonces hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia para ver cómo actúa. En este caso hizo exactamente lo mismo. Veis que bajó a este mínimo, luego hizo una subida un poquito cutre y esta bajada estando en el RSI más arriba, fijaros que el precio está en el mismo punto. Y después, para posterior, después de esta subida, bueno, aquí fue un... Este fue un movimiento un poco extraño, ¿vale? Pero bueno, sabemos que Bitcoin le guste a quien no le guste, ¿vale? Pues tiene ciertos manejos importantes y van a hacer con nosotros lo que les dé la gana. Tenemos que estar muy atentos a esas cosas. Y ahora mismo, dentro de que Stradear siempre es inseguro. Fijaos, ya nos ha dado cruce en una hora. Teníamos una bola de dragón anterior. Ahora nos dio el cruce en una hora. Ahora estamos esperando que tenemos bola de dragón y en breve nos va a dar el cruce rojo en una hora. En cuanto cierre y abra la siguiente un poco a la baja de cuatro horas, si es así, ¿vale? Si es que se cumple, ¿vale? Nos aparecerá una crucecita roja y nos dirá... Para abajo. Entonces, bueno, bien, bien, porque creo que mucha gente está deseando, está deseando que hagamos un doble suelo, bien en la zona de esta línea de tendencia o bien un poquito más abajo. Veremos, yo creo que la zona de 5.000 puede ser buena. En la zona de 5.000 me refiero que podemos ir desde los 4.800 hasta los 5.500. Entonces, es decir, o sea, que no es una línea exacta por la que pasa aquí, pues sí, llegó, rebotó, no pudo, bajó, estuvo por debajo hasta que la pasó, ¿vale? Bueno, pues más o menos, son zonas, son zonas, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Cuando hay mucha gente que da números exactos, hombre, evidentemente la ruptura aquí, ¿vale? Ruptura y cierre por encima de 7.473 y que la siguiente vela siga hacia arriba, pues sería muy bueno. Pero claro, cifras exactas a mí no me gustan y mucho menos en los tiempos que corren. Me gusta, me gusta esta volatilidad. Creo que se le puede sacar partido, pero eso, con mucho cuidado, operaciones muy pequeñas, muy poquito capital y, bueno, ir rascando. Que rascas 20 euros en una, 20 euros o 20 dólares. Que rascas 15 dólares en otra, rascas 15 dólares en otra, que en otra rascas 500. Oye, fantástico, felicidades, porque es al final lo que se busca. Pero mucho cuidado y todo el mundo en función del porcentaje y del dinero que tenga disponible para poder hacer eso. Los que somos pobres como tenemos poco, pues bueno, pues vamos jugando en cantidades más chiquititas. Pero que todas suman. Todo lo que sume, bueno es. Y no importa que sea un 5%, que sea un 3, que sea un 8, que sea, da igual, ¿vale? Todo lo que sume, bueno es. Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, aquí, en el RSI, que tenemos una zona que dio un toque, ha dado otro toque. Y ahora está buscando ese toque en 4 horas. Si lo pierde, que es bastante probable, pues se irá a la parte de abajo. Y aquí debajo, ¿veis? Aquí tenemos otra zona posterior, ¿vale? En la que puede hacernos una pequeña subidita y una bajada aquí. O sea, que baje hasta aquí, haga una subidita y siga bajando. Hay que estar muy atento a estas cosas y ver si aquí nos crea un canal bajista o descendente, no bajista. Aparte de ser descendente es bajista, evidentemente baja. No quiere decir que la estructura completa sea bajista, ni mucho menos. ¿Vale? Bueno, tenemos ya muy cerca el halving. Respecto a eso, pues bueno, vamos a ver si de alguna forma nos ayuda. Y conseguimos, conseguimos que nos dé un pequeño respiro. Sería muy interesante y creo que va a ser muy, muy interesante el post-halving. El post-halving no significa la semana siguiente después del halving, sino un mes después. Entonces, ver cómo se comporta Bitcoin respecto a una diferencia importante, pues claro, por ejemplo, como yo lo comparo muchas veces con el SP500, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya sabemos que hay mucho dinero vacío. Todo esto es dinero que se está... ha costado una inflación altísima. Se está inyectando dinero que se está fabricando de la nada. Esto no quiere decir que Bitcoin no tenga dinero que se fabrica de la nada. O sea, tenemos mucho títer, tenemos hasta petros que se cambian a Bitcoin, con lo cual todo eso también afecta a Bitcoin. O sea, quien no lo quiera ver es que está ciego. Entonces, toda la mierda de dinero que se mete para cambiar Bitcoin y para comprar y venderlo, y al final la realidad es que lo cambian a monedas, pues como el dólar o como el euro, joder, nos afecta a todos y afecta a la moneda en sí, a su valor. Entonces, toda esa mierda que se está metiendo, que es una realidad, afecta a una moneda que en realidad es deflaccionaria y que tenga pues cierta inflación y cierto también desprestigio, ¿no? Un poco... Pero bueno, como nosotros no es que creamos en Bitcoin, ¿vale? Yo no creo en Bitcoin, yo creo en la tecnología que está detrás de Bitcoin, en la tecnología que está detrás de muchos proyectos. Y me preguntaban en el canal, ¿Hay altcoins sí, altcoins no? Pues claro que sí, evidentemente, hay altcoins, hay proyectos muy, muy, muy buenos, excelentes. Y la pregunta era, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos solamente en Bitcoin? ¿Cogemos altcoins? Eso a gusto del que la está cogiendo, ¿vale? Entonces, hay muchísimos proyectos de altcoins que son geniales. Hay que seguirlos de cerca, hay que ver los que están muriendo, pero sobre todo, sobre todo, hay que fijarse en qué volumen mueve. Para eso tenemos el CoinMarketCap. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir aquí a PreSearch. Vamos a ir a PreSearch, vamos a ir a Bitcoin, directamente, en el CoinMarketCap, es que así de paso me da una monedita, ya cambié 50 dólares, cuando llegué aquí a los 1.000, a ver si volvamos a llegar a los 1.000 y otros 50 dólares, dinero gratis. Entonces, por hacer algo, pues que normalmente no hacemos, es igual que Brave, pues todos los meses, a lo tonto, a lo tonto, pues 20 dólares de aquí, 50 de allí, 100 de allí, pues está muy bien. Bien, tenemos que fijarnos mucho en el MarketCap, ¿vale? Es importante, pero también en el volumen que mueve en las últimas 24 horas, para saber un poquito si realmente se está moviendo, no se está moviendo un valor. Evidentemente, los primeros, Bitcoin y Ethereum, que son los reyes, tienen un MarketCap muy alto, tienen un movimiento muy alto, pero fijaros, Titter, Titter, aunque el MarketCap no es tan alto, tiene un movimiento muy alto. Ripple, exactamente igual, pero tiene mucho menos movimiento, es decir, aquí estamos flojeando un poquito, y posiblemente Titter se pueda comer a Ripple. Ya veremos, lo que ya sabemos que Titter, ¿qué hace? Fabricar mucha moneda, fabrica, 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 y luego nos hace unos agujeros en Bitcoin importantes. Los dos Bitcoin Cash y SV no han afectado demasiado al mercado, con sus halving y demás, y pues vemos las gráficas de 7 días para abajo. Pero bueno, para abajo como todo, Bitcoin también está para abajo. Ethereum, fijaros, es que es igualito, es paralelo, es increíble, pero cierto, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo Ethereum por hacer cosas nuevas, por innovar, a ver si termina de hacer cosas interesantes, y puede despegar un poquito de Bitcoin. Pero es que es muy difícil, o sea, despegarse del rey del que tiene un MarketCap tan potente dentro del mercado es muy difícil. Pues vemos a Litecoin, Litecoin está ahí, tiene más movimiento, fijaros, en las últimas 24 horas Litecoin que Bitcoin SV, más que Bitcoin Cash, más que Ripple. Entonces, en estas pequeñas cosas es lo que nos tenemos que mover. Binance Coin. Binance Coin estaba subiendo hoy, además, fijaros, que la subida que ha pegado, se ve aquí en la gráfica de 7 días, ha pegado una buena subida, hoy empieza a bajar, porque claro, ha sido mucho, se ha apoyado, imagino, en este pico. No hay... Fijaros el movimiento en 24 horas. Sin embargo, IOS, ¿cómo está? MarketCap muy parecido, ¿vale? Pero el volumen estropecientas veces más alto. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que es el Ethereum chino, ¿no? Entonces, China... Ahí está, ahí está, dando fuerte en todo. Tenemos Tron, ¿vale? Tron, criticado, criticado su fundador, criticada sus estrategias, criticado todo, pero con un MarketCap muy pequeño. Fijaros el volumen diario que tiene. Ethereum Classic, un MarketCap más pequeño, pero fijaros el volumen que tiene incluso con competidores que están por encima en cuanto a MarketCap. ¿Vale? Me pedían ver cómo se saca el dinero de Crypto.com. Bueno, haré un vídeo al respecto en cuanto esté un poquito despejado. Y lo dicho, fijaos, Paxos, movimiento en las últimas 24 horas. Pues ahí está, poco a poco rascando, ¿vale? Y es en los proyectos que nos tenemos que fijar. O sea, 65, Binance USD. Bueno, pues... No es que sea mucho. Poco a poco lo van metiendo con calzador. Y es aquí donde nos tenemos que venir y fijarnos qué MarketCap tenemos. Y dentro de ese MarketCap, qué movimiento. Por desgracia, movernos, pues eso. Dentro de un margen que sea, pues, como mucho, como mucho, como mucho a esta zona del top 30. De ahí para arriba. El resto, de verdad, yo sé que mucha gente me pone comentarios de No, ¿por qué no comentas este proyecto? ¿Por qué no comentas este proyecto? Pues porque todavía no tienen, no tienen, no tienen solidez, no tienen nada. Es que comentar aire y comentar mucha estafa que hay por ahí, joder, no me va. No me va. No me va, pero ni un poquito. Y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Vale? Yo entiendo que todo el mundo quiere creer. El poder de negación es muy alto. Y, joder, es que mi amigo me ha presentado este, este otro me ha presentado este otro. De verdad, de verdad. Manteneros alejados de esas cosas. Porque, al final, lo único que traen es desgracia, es ruina. Y bastante ruina nos trae las principales monedas cuando las tradeamos. Otra cosa es que quieras ser holder. Y confíes en un proyecto. Bueno, pues compro unas cuantas, ahí las dejo. Y si he comprado 100 euros y dentro de un tiempo, pues son mil, pues fantástico. Pero yo sé que lo que queréis es tradear, que el culo, pues tenemos un culo inquieto. Y, bueno, queremos sacar algo, intentar sacar un sueldecito, intentar sacar unos ahorrillos ahí. Pues tenemos dos opciones. O holdeamos y aprendemos la lección de una vez. O, si nos va la marcha, pues tradeamos. Y aquí tenemos bien claro dónde está el posible trading que podemos hacer. Eso no quiere decir que una moneda que esté en el 200 del market cap, de repente pegue un cebollazo. Ahí tenéis que estar muy atentos. Aunque yo ahora mismo, el técnico, no lo veo muy claro. Podéis hacer una lista de seguimiento. Vale, pues yo tengo aquí una de lista de seguimiento general. En el cual están todas las monedas, por ejemplo, que hay en Binance y prácticamente todas las monedas que hay en el mercado. Ir viendo el cambio, ir haciendo vuestros, bueno, todas estas las tengo que eliminar. Porque son futuros antiguos y monedas que se han quitado de en medio de exchange y demás. Vale, entonces fijaros por el lado negativo. Tenemos hot, pero si no vamos al lado positivo, tenemos aquí, pues mira, CDT, una moneda que yo he tradeado. De aquí, menuda mierda. Menuda mierda de proyecto y menuda mierda de chino, oculto. Este es el gran problema. Zeller, pues bueno, ahí está. Aquí hay, bueno, fan, pues tenemos unos porcentajes interesantes de subida, ¿no? Pero son los menos. La mayoría, fijaros, que está rojo, 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 hay muchísimo rojo en el mercado. Por eso hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Hacer análisis, por ejemplo, podéis coger Cardano, ver un poquito cómo se mueve Cardano, cómo se ha movido. Fijaros en cuatro horas. Después de esta gran caída, el pepinazo, la gran caída después, pues veremos. Vamos a ver si tirando líneas de tendencia mínimos que ha hecho. ¿Vale? Porque dice doble suelo, paso línea de tendencia para arriba. Pues bueno, pues así, aquí hizo un pico. Se apoyó otra vez en la zona, otro pico, se volvió a apoyar, fijaros, que llegaron a los mínimos anteriores y volvió a subir, volvió a llegar a mínimos anteriores, volvió a subir, volvió a llegar a mínimos anteriores, subió un poco y se volvió a caer. Entonces, es posible, ¿vale? Que ahora se nos vuelva a caer y una vez que llegue a esta zona, poder poner una compra en 4.25, por ejemplo, y aprovechar la posible subida que tenga después. Arriesgarse más allá de eso, evidentemente sí, aquí ha roto una línea de tendencia, pero aquí nos tiene que hacer un doble suelo. Cuando haga el doble suelo, pues entonces veremos. Por eso digo que aquí hay que tener muchísima paciencia. Fijaros cómo estamos en 4 horas y cómo el RSI, la fuerza, nos indica todavía que nos vamos para abajo. O sea, claramente. Hemos llegado a una zona arriba, no hemos podido. Que puede ser que venga y nos haga un patapuma aquí y aquí nos llegue a esta zona y nos haga una línea creciente. Sí, pero de momento la fuerza de mercado no está clara. Entonces, hasta que no pase de esta línea roja que tenemos aquí marcada, de esos 10 puntos, y se mantenga en dos veces, dos rangos horarios de 4 horas, no podemos entrar. No podemos entrar porque el riesgo es altísimo. Ahora mismo el mercado está como loco. Entonces, paciencia. Lo que digo, paciencia. No voy a comentar monedas que estén por debajo de un cap de 30. Entonces, porque creo que no vale la pena y creo que al final lo que hacen es ser un sacacuartos. Bastante, lo que he dicho, bastante sacacuartos. Tenemos ya con Bitcoin y, bueno, pues, algunos valores. Hay valores en alza interesantes. Por ejemplo, Meituan, lo he comentado varias veces en varios vídeos. Esto es cuando yo entré. Cuando llegó, no en este pico, en esta zona. Bueno, no soy rappel. Aquí vendí la mitad. Sí que puse una compra aquí, en esta zona. Se me compró. La mitad de esa mitad. Y, bueno, pues, ha seguido para arriba. Esta empresa la podéis encontrar en Etoro. Es una empresa que está en Hong Kong. Es una empresa china. Está cotizando en la bolsa de Hong Kong. Y por medio de Etoro se pueden conseguir acciones. Entonces, es a largo plazo. ¿A qué se dedica esta empresa? Esta empresa se dedica a transporte de mercancías uno a uno. Es decir, todos los que van con el globo de la bicicleta, como tal, tal, tal. Pero, claro, en vez de ir con comida o en vez de ir tal, pues, te pueden ir a la farmacia. Te pueden ir a comprar un teléfono móvil. Te pueden ir a comprar o a reparar. Es decir, no, quiero mandar a reparar, pero no puedo salir. Porque, claro, como estamos en cuarentena, pues, no puedo salir. Pues, resulta que... Y en China, claro, ha partido la pana. Ha partido la pana porque ha sido una muy buena idea. Es decir, no solamente se han dedicado al reparto de comida, sino que ha sido generalista. Y ha triunfado. Ha triunfado, está triunfando. La gente no se quiere tener que estar moviendo. Y, bueno, más en un país, en muchas ciudades de China, que el tráfico es horrible, que no hay quien se mueva. Y fijaros cómo le afectó parte de la caída que hubo en el mercado, pero enseguida cómo la ha recuperado. O sea, esto indica que tiene una fuerza tremenda. Tremenda. Así que, esto es el primer impacto del coronavirus, el fuerte, que tuvo. ¿Vale? Que fue donde dije, bueno, vamos a vender la mitad porque si no nos podemos morir. Y cómo ha recuperado. Entonces, esto es una... Yo no digo que sea una buena inversión. Para mí lo ha sido. Para mí lo ha sido porque es que desde mi fecha de entrada, si lo ponemos a día de hoy, ¿vale? Sin contar el resto, pues es un 50%. Y la vigilo, la voy vigilando. Y, bueno, pues decidiré. Ya veremos a ver cuándo llegue esto aquí. O si lo ponemos en diario. Fijaros, claro, que tiene muy poquito historial. Estas son las oportunidades que hay que coger. Todavía tenemos mucho margen. Todavía tenemos mucho margen. Hay que tener en cuenta que nuestro gráfico de fuerza empieza a pasar de 10. Entonces, en cuanto se mueva un poquito más, pues vemos que va a poder subir arriba. Todavía tiene poco historial, como digo. Pero, yo digo, a mí me ha funcionado. Me está funcionando muy bien. Os lo digo como referencia, ¿vale? A valores que voy trabajando con ellos. Y me van dando resultado. Evidentemente no es ningún consejo de inversión. Pero ahí está. Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, darle un like. Y, por favor, el que quiera suscribiros, porque es que me dice YouTube que más de la mitad, más de la mitad de la gente que ve mis vídeos no está suscrito. A ver si ves el vídeo tal. Y si no te gusta, ponme por qué no te gusta. Porque los trolls están muy bien. De hecho, el otro día batí un récord de tres no me gusta. Mola. Porque eso quiere decir que he tocado a alguien que no le moló. Era un vídeo en el que hablaba un poco más de política. Y, bueno, próximamente voy a hacer un vídeo de política versus economía. Que creo que puede estar bastante interesante. De cómo nos manejan, nos pretenden manejar, nos pretenden comprar, compra de votos, etcétera, etcétera. Con movimientos económicos. Y, bueno, ya sabemos todos que el sistema falla. Que el sistema económico en el que estamos viviendo. Capitalista, consumista en exceso falla. Tiene muchas fallas. Pero también sabemos que otros sistemas económicos fallan bastante más. Hay que encontrar un equilibrio. Y eso es algo que se hace entre todos. El problema, ¿cuál es? El de siempre. Los políticos. Decisiones políticas. Dependencias políticas del dinero. Y es donde vamos. Es donde vamos. Así que, bueno, si te ha gustado el vídeo, lo he dicho, dale un like. Y lo que digo siempre, invierte con mucha cautela. Y que la paciencia te acompañe.